Japoneses crearon el reloj más preciso del mundo, incluso más que un atómico. Bienvenidos a OMA Geek Express. Históricamente se conoce que los relojes atómicos tienen una precisión increíble, pero recientemente se conoció que investigadores japoneses liderados por Hidetoshi Katori dicen crear dos relojes de una precisión que apenas se desajustan en un segundo cada 16.000 millones de años. Estos relojes están hechos con instrumentos criogénicos de redes ópticas que funcionan en temperaturas bajo menos 180 grados Celsius. Este reloj supera al reloj atómico presentado por investigadores norteamericanos que perdía un segundo cada 13.800 millones de años. La tecnología bélica es algo que también avanza a pasos agigantados y se corrobora con que la empresa conjunta entre India y Rusia llamada Brahmos Aerospace quiere crear un misil hipersónico que estaría listo para el año 2025. Según el director de la compañía Sudhir Mishra, sería el primer misil hipersónico del mundo odiando el creado por China que actualmente viaja a 12.000 kilómetros por hora. La misma compañía en la actualidad crea misiles supersónicos que están en las Fuerzas Armadas de India y que tienen un alcance de 290 kilómetros. En Estados Unidos se está creando una corriente entre los médicos quienes comienzan a recomendar fuertemente las aplicaciones y monitores de condición física en tu teléfono o reloj inteligente. Ellos creen que este tipo de aplicaciones pueden ayudar a detectar más pronto los indicios de una enfermedad y sugerir cambios de rutina o medicamento antes de sufrir un incidente médico que te lleve al hospital. Estas aplicaciones también complementan la visita al médico. Según ellos, a un paciente se le atiende por 15 minutos en el consultorio y es una inspección muy restringida. Entre el 2 y el 5 de marzo se hará la Mobile World Congress en Barcelona, una de las ferias más grandes de tecnología móvil. Lamentablemente, antes de arrancar este evento, se filtró el próximo teléfono de la compañía HTC. Se trata del tercer equipo de la gama One, conocida como M9. Este teléfono Android tendrá procesador de 8 núcleos, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Otra filtración previa a la feria fue la del Galaxy S6 por parte del presidente ejecutivo de T-Mobile. Ambos equipos sí o sí se verán en Barcelona. Recuerden visitar ohmygeek.net para más información de tecnología. Que estén muy bien. El BTM 5000 es un equipo de diseño clásico pero hermoso. Su máscara frontal es intercambiable para que así puedas aportar color a tu experiencia sonora. En él tienes la posibilidad de reproducir música desde tu teléfono o tableta por Bluetooth. Además, coloca un pendrive y tendrás reproducción de música en MP3 o WMA. Te preguntas por la potencia 40W RMS y parlantes Bass Reflex para un sonido potente y profundo. Belleza minimalista, encuéntrala con el BTM 5000 de Philips.